Mientras la realidad y la retórica política se contraponen, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la inseguridad enfría la inversión de Estados Unidos y de otros países aquí, en México. Durante su reunión, una reunión que sostuvo con empresarios mexicanos, enfatizó que el tema de la seguridad es muy importante para las inversiones extranjeras, por lo que se necesitan resultados en su combate. En esto de la seguridad, es más fundamental que los otros temas de inquietud que son difíciles, incluso el TEMEC, porque esas cosas se pueden resolver y se van a resolver. Pero si no tenemos resultado en la seguridad, todo sigue temblando. Es tiempo para resultados en la seguridad.